El Partido Popular está trabajando y sigue trabajando en que los españoles conozcan cuál es nuestra situación, pero que conozcan cuál es la situación de un país gobernada por un gobierno y por un presidente del gobierno que está haciendo lo necesario para que España pueda salir de la crisis y defendiendo el interés general de todos los españoles, ofreciendo acuerdos y las posibilidades de trabajar todos juntos a aquellos que quieren trabajar en la defensa y en el interés general de España. Y en este sentido resulta muy sorprendente que la posición política del Partido Socialista que hemos conocido este fin de semana sea la de levantar un muro entre el Partido Socialista y el Partido Popular o entre el Partido Socialista y el Gobierno, un muro que evite la posibilidad de acuerdo y la posibilidad de diálogo en los asuntos más importantes que tiene hoy España entre manos. El Partido Popular va a seguir en la leña de mantener encuentros y de estar abierto a la sociedad civil, a aquellos que representan los distintos intereses particulares o generales de la sociedad española. Y en este sentido, esta misma tarde va a tener lugar una reunión con representantes de las empresas de distribución de nuestro cine en relación con la cuestión, como ellos han comentado, cuestiones que le puedan afectar, tanto con relación a impuestos como con lo que tiene que ver con la distribución de la cultura y en particular del cine. También durante esta semana y la semana próxima va a haber reuniones con dirigentes de sindicatos representativos, muy representativos en este caso de la función pública, como el sindicato CESIF, y seguiremos teniendo reuniones al más alto nivel con las organizaciones sindicales y profesionales representativas de los intereses particulares y más generales o menos particulares de toda la población española. Esta semana también, el próximo miércoles, comienza la Escuela de Verano del Partido Popular, que tiene lugar en Gandía, donde se van a plantear y analizar los diversos temas de actualidad a los que se está refiriendo el Gobierno en su acción política. Vamos a hablar de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de la situación económica de nuestro país, de los retos que tiene planteados España cara al futuro. En esta Escuela de Verano van a intervenir las dirigentes del partido, cargos orgánicos del partido, los vicesecretarios, los portavoces y también miembros del Gobierno. Va a ser inaugurada por la vicepresidenta del Gobierno y contará con intervenciones de la ministra de Trabajo, del ministro de Hacienda, del ministro de Justicia y de otras autoridades y miembros del Gobierno, también del presidente de las Cortes Generales.